¡Gracias! Este pobre corazón Unido toda la vida El amor por el amor Unido como cadenas El amor por el amor Tu naciste para mi Yo nací para ti Como el jabón de cadenas Para un dientocente de ti Que aplaudan, aplaudan a mi gente Ándale que será bien bonita esa fiesta Recuerde que tú seas muy serio A todas las chicas guapas A todas las chicas guapas A todos los familiares, amigos, conocidos y por supuesto A todos ellos los invitamos, los invitamos a que se pare con su pareja Y si no trae pareja ni modo Vengase, vengase, vamos a acompañar a los novios, fíjense Música 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 Seguimos invitando a los amigos, familiares, conocidos Y a toda la gente bonita por supuesto que guste acompañar a los novios Este es el momento mi gente para desearles nuevamente felicidades Y la mierda les gusta 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Rodrigo por supuesto! ¡Ahí quedó bien presente! Ahora fíjense vamos a frenar en rupertro Pero en una flor vamos a frenar una Tanga ¿Para qué dijimos? ¡Ale, ale, ale! ¡Fuera el mar! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ya quedó el garrador! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Tienes que imitar! ¡Tienes que imitar, claro! ¡Qué no sea egoísta! Cosas como un solo ¡iony qué bonito! Y los a a las dos ¡y a las tres! la foto la recuerdo por supuesto Miguel usted nos dice ya la segunda vuelta y dice a la una a las dos y a las tres que le muerda que le muerda que le muerda que le muerda no? a ver no la viendes que le muerda no, no la viendes que le muerda que le muerda a ver primero Adriana solita no la viendes ándele ahí está vuelve el aplauso vuelve el aplauso para Adriana no se crean a ver Adriana no la vayan a aventar no la vayan a aventar no la viendes viendes a ver adelante al pasito al pasito al pasito Adriana no la viendes no la viendes ándele uy ya 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 ahí quedó fuerte el aplauso ahora sigue Miguel ándale Miguel ok Miguel a ver así como los hombres Miguel aguántense aguántense a ver Miguel que le muerta que le muerta ahí quedó fuerte el aplauso fuerte el aplauso para ellos fuerte el aplauso bien bonito por supuesto esto a dónde vas que no te ayes en tu casa no me quieres porque me vivo cantando me dicen que soy bandero y que no tengo hasta cuándo va a comprarte el traje de novia que el tiempo me estoy quitando no soy monedita de oro pa' caerle bien a todos así nací así soy si no me quieres sin modo no me siento tengo por techo no mas son solo para mi casa mi casa continua lo que惜 no me parece Y díganme cuanto quieras, soy fiesta que no se aliza, por más que talles y talles Soy teléfono como las mulas, ¿a dónde vas? No sé no te ayes No soy monedita, Dios, pa' caerle bien a todos, nací, nací y así soy, si no me quieres, ni más Y aquí todos lo están solicitando, al pura estilo de tamborazo fierro, pariente que crea Ok, pariente, por supuesto, nuevamente es el tema, al pura estilo norteño, norteño banda, no se crean, pura estilo de banda, mi compa, el tamborazo y eso me dice así Mi amor, mi bien no puedo ser, la escuela de tren, si siempre es el rey, el rey de mil coronas Y no acostumbré a tomar el sabor a la botella que otro le toma Sé que tiene su querer, lo supe ayer, y sé también que es como a mí lo quiere Dímelo ahorita, cuando me quita, si su cariño mi amor prefiere Porque yo no sé perder, has de saber, que siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Y aunque haya la querer, que detrás tendrá que pensar sobre mi persona ¿Qué tal amigo de Londo? ¡Ya!